Puntaje perfecto para Alemania en el grupo B de la Eurocopa 2012 Los germanos vencieron este domingo 2 a 1 Dinamarca y se clasificaron como primeros en el grupo de la muerte luego de 3 victorias consecutivas El equipo de Joaquim Lowe enfrentará en cuartos de final a Grecia A pesar de esta alegría desenfrenada de los hinchas holandeses previo al partido con Portugal por el grupo B los naranjas se transformaron en el primer favorito que abandona la competencia sin lograr un solo punto No pudieron con la magia de Cristiano Ronaldo que anotó dos goles para su equipo En cuartos de final Portugal se cruzará con República Checa, ganador del grupo A ¡Gracias!